Pequeña anécdota en Miss Universo para que tengamos una idea, una vez llega la reina, ellos, el equipo de seguridad y una supervisora se encargan de ella. Y uno no tiene contacto, no tiene contacto con ella, pero yo busco la manera de tener el contacto. Yo me puedo meter debajo de un carro, me puedo meter en el muelle, pero hago que ese paquete le llegue en las manos. Porque si yo llego y veo que hay unas candidatas que lucen en ese momento mejor que la mía, me meto en la primera tienda, busco el vestido, se lo llevo al ensayo y le digo, cámbiate. No es fácil que uno compita. Fíjense lo que hicimos con las manos vacías. Imagínense si tuviésemos las manos llenas. Todos quieren una corona. Este país se paralizó. Hubo un toque de queda. Estaba todo el mundo. Es increíble cada vez que en estos días, desde que llegamos hace, nosotros llegamos el lunes. Y desde que llegamos, es increíble que si vamos a un restaurante, se paraliza el restaurante. Si vamos al supermercado, se paraliza el supermercado. Tú eres la reina, tú eres la reina de nosotros, tú eres la misma reina. Y eso para nosotros es muy grande, porque el apoyo económico que debíamos tener, no lo tuvimos. Pero tuvimos el apoyo de personas que quiero llamar al frente. El diseñador está conmigo esta noche a disfrutar este logro que los míos de Magalias a todo el país. Para mí, como orgullo, es y será, Servicio República Dominicana llevar esa banda en mi pecho. Te deseo carlos, pero sí. Aunque... ...aunque... ...los... ... a Neil... ... vw... Impocionamos a Diana. Ese aplauso para este muñecazo, querido chicos golear... André. Un aplauso para él, por favor. Pase adelante el doctor Cris Conectado. Adelante. Ese aplauso para él. No solo de Dios, ni de los amigos, ni de las personas que siempre vamos a creer en ella, ni de cada uno de los diseñadores que ponen de su dinero para que cada una de las personas...